Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta. Hoy os traigo un tema muy importante, muy interesante que me habéis pedido muchas veces, muchos de vosotros, que es hablar de la alta disponibilidad. La habéis escrito muchas veces como HA, es el acrónimo en inglés, y básicamente en qué consiste. Consiste en tener los sistemas redundados, tener los sistemas doblados para que en el caso de que sea un servicio que sea muy importante, en el caso de que se caiga, esté el menor tiempo posible caído, o básicamente que no esté caído, y en el tema que a nosotros nos interesa ahora, el no tener una pérdida de datos, y que si es un servicio que es crítico con datos muy importantes, que no perdamos ningún dato, y que enseguida lo podamos levantar, y enseguida podamos estar otra vez trabajando, o incluso directamente se puede hacer para que directamente, aunque se caiga, tú ni te enteres. Hoy vamos a ver el primer vídeo de ellos, porque van a ser varios vídeos, con diferentes hardware, con diferentes sistemas, a lo largo del tiempo voy a hacer varios vídeos, porque como podéis imaginar, es algo muy extenso, pero bueno, hoy vamos a ver el primer vídeo, con el primer hardware, con el primer sistema, hoy vamos a empezar por la parte de los servidores, de los servidores NAS, vamos a ver cosas muy interesantes, te recomiendo que te quedes, porque vas a aprender mucho, y vas a ver que es un tema que es muy muy interesante, y queda mucho de sí, así que si estás interesado, quédate y empezamos. En la alta disponibilidad, tenemos que tener en cuenta, dos conceptos que están muy relacionados entre sí, aunque son cosas diferentes, pero vais a ver que están como muy imbricados, que es el RPO y el RTO. Antes de nada, os quiero aclarar que todo que vamos a ver hoy, y evidentemente en sucesivos vídeos, sobre alta disponibilidad, no solo es para grandes infraestructuras, no solo es para grandes empresas, también puede ser importante, para un pequeño despacho, para una pyme, para una oficina, ¿por qué? Porque a lo mejor por el tipo de flujo de trabajo que tienen, a lo mejor por el tipo de datos que manejan, no pueden permitirse el lujo de perder un solo dato, o de estar inactivos, a lo mejor durante 5 minutos, por lo cual, esto no solo es para grandes empresas, a lo mejor para ti, para tu pequeña empresa, o para lo mejor que eres un profesional, te puede venir muy bien. Y ahora sí, ¿qué es el RPO y el RTO? En primer lugar, el RPO es la cantidad de datos que podemos perder, en el caso de que tengamos un fallo crítico, como siempre os he dicho, tenemos que tener nuestros backup, nuestras copias de seguridad, tienen que estar programadas, y en función de cómo estén programadas, si tenemos un fallo crítico, vamos a perder más o menos datos. Imaginad que nosotros tenemos preparado, o tenemos programado un backup, para que se haga todas las noches, y durante el día, a lo mejor llevamos varias horas trabajando, tenemos un fallo crítico, y perdemos todos los datos de ese día, por lo cual en ese RPO hemos perdido, a lo mejor los datos de 3 horas, de 4 horas, dependiendo de cómo tengamos configurado el backup. Tenemos que tender a, en el caso de alta disponibilidad, a tener un RPO 0, es decir, que da igual cuando tengamos el fallo crítico, da igual como tengamos programadas las copias de seguridad, no vamos a perder ningún dato, eso es un RPO 0. Y el RTO de Time, de tiempo, es el tiempo que vamos a tardar en levantar los servicios, el tiempo que estamos caídos. Veis que no es lo mismo, porque a lo mejor vamos a perder pocos datos, o a lo mejor los datos no son muy importantes, pero es muy importante levantar rápido el servicio, volver a estar otra vez activos, porque a lo mejor tenemos mucha gente parada, o porque a lo mejor es un servicio que accede a mucha gente, y vamos a tener muchísimos problemas. Por lo cual, una cosa es el RPO, los datos que podemos perder, y otra cosa es el RTO, el tiempo que tardamos en levantar otra vez todo. Evidentemente, tenemos que tender a que tanto el RPO como el RTO tienda a 0. A lo mejor tenemos, como vamos a ver hoy, un RPO 0, o tendiente a 0, de que no perdamos ningún dato, y que luego vamos a tardar, evidentemente, el menor tiempo posible en volver a levantar los servicios. Hoy nos vamos a centrar en el RPO 0, o tendiente a 0, es decir, en el caso de que tengamos un desastre, no perder ningún dato. ¿Cómo se hace? Os lo podéis imaginar replicando los datos de un servidor en otro servidor. Tener dos servidores redundados, tener dos hardware, por decirlo de una manera rápida. Me voy a centrar solo en los servidores, también habría que tener en cuenta el tema de switches, de routers, pero bueno, me voy a centrar en los servidores. Y además me voy a centrar en QNAP y Synology, que son las dos principales marcas de NAS. Hoy voy a explicar QNAP, hoy y el próximo vídeo, los que hagan falta, pero bueno, os quiero explicar cómo funcionan los dos, las dos marcas, porque funcionan de una manera muy diferente. ¿Cómo conseguimos tener un RPO tendiente a 0? Muy sencillo, exactamente igual que como se hace con un RAID 1, un RAID en espejo. ¿Cómo hacemos un RAID en espejo? Tenemos dos discos, de tal manera que los datos del disco 1 se replican en el tiempo real en el disco 2, si nos falla un disco, da igual, tenemos toda la información del disco 1 en el disco 2, tan sencillo como eso. ¿Cómo funciona una alta disponibilidad en un NAS o en un servidor? De la misma manera, los datos del servidor 1, que podemos llamarlo servidor activo o servidor primario, se replican en el servidor 2, en el servidor pasivo. En el caso de que el servidor 1 o activo, si nos venga abajo, por el motivo que sea, en el caso de que tengamos un desastre en el 1, ¿qué es lo que ocurre? Que el 2 tiene los datos íntegros del 1 y automáticamente el 2 pasa de ser pasivo a ser activo y en ese caso lo que tenemos es que, en vez de trabajar con el servidor 1, trabajar con el servidor 2. Básicamente funciona así, pero QNAP y Synology lo hacen de manera diferente. Vamos a ver qué diferencias hay entre uno y otro. En primer lugar, Synology, ¿cómo lo hace? Lo hace básicamente como son los dos discos en espejo, solo que en vez de tener dos discos, vamos a tener dos NAS. El NAS 1 y el NAS 2, pero tienen que ser dos NAS exactamente iguales, es decir, tiene que ser el mismo modelo, con los mismos discos, con la misma configuración, todo exactamente igual, de tal manera que tenemos dos NAS idénticos y el NAS 1, el NAS activo, replican el NAS 2 y si el NAS 1 falla, el NAS 2 como es exactamente el mismo, pues bueno, accedemos al NAS 2, automáticamente cambia la IP y ya está, tan sencillo como eso. Pero tened en cuenta que en este caso, el servidor pasivo, el servidor 2, por decirlo de alguna manera, solo vale para eso, es decir, está a la espera de que caiga, en el caso de que tengamos un fallo, de que caiga el servidor 1 y ya no hace otra cosa, no accedemos a él, está ahí replicando los datos del 1, pero sin más, no vale para otra cosa y eso sí, algo muy importante, tiene que ser el mismo hardware. Y en el caso de QNAP es diferente, ¿por qué? Porque no tenemos que tener el hardware exactamente igual, podemos tener dos hardware diferentes, podemos tener un hardware que sea el primario, un hardware más potente, que corra muchos más servicios, porque por el motivo que sea, tenemos ahí almacenados muchos datos, tenemos corriendo muchísimos servicios, es un NAS muy caro, muy potente, pero luego, el NAS que tenemos de secundario, el NAS que tenemos, para en el caso de que caiga el primario, tener el secundario para respaldo, por decirlo de alguna manera, a lo mejor es un NAS más modesto, menos potente, porque a lo mejor imaginad que en el caso del servidor primario, el original, por decirlo de alguna manera, tenemos allí datos a largo plazo, es decir, tenemos datos que a lo mejor es un histórico de facturas, un histórico de proyectos, y en el caso de que tengamos un fallo crítico, a él no le afecta el RPO, porque son datos que están replicados, a lo mejor en una nube, o que son datos de que no se accede a diario, a lo mejor son datos que están ahí almacenados, o a lo mejor tenemos servicios que no son críticos, o a lo mejor en el caso de que tengamos un fallo, pues hay servicios que no nos importa tardar en levantarlos, o no nos importa que se pierda algún dato, porque para nosotros no es importante, por lo cual podemos tener dos hardware diferentes, podemos tener un hardware muy potente, o un hardware que para nosotros es vital, pero luego el que en el caso de que tengamos un desastre, tener un hardware diferente, porque vamos a replicar por carpetas, vamos a replicar solo los datos, vamos a tener solo un RPO cero, por decirlo de alguna manera, de las carpetas, de los datos, de los servicios que para nosotros son importantes, y además ese segundo servidor, ese segundo NAS de QNAP, en este caso, aparte de tener este servicio, que en QNAP se llama Snapsync, ahora lo voy a explicar, y ahora lo vamos a configurar, también podemos utilizarlo para hacer otras tareas, por lo cual a lo mejor ese NAS, mientras el servidor activo, que es lo normal, que no caiga, que no tengamos ningún problema, mientras está trabajando, el servidor activo en sus cosas, podemos tener este segundo NAS, trabajando en otras cosas diferentes, porque sí que podemos estar utilizándolo, porque aparte de tener el servicio de Snapsync corriendo, tiene otros servicios, que a nosotros por el motivo que sea, nos interese que estén corriendo, veis que son dos conceptos diferentes, porque en QNAP y en Synology, a la larga llegan a la misma solución, solo que QNAP y Synology, llegan de diferente manera, en Synology el secundario, el servidor secundario, solo vale para eso, por decirlo de alguna manera, y en QNAP no, y aparte podemos tener hardware diferente, en este primer vídeo, ya hemos centrado las bases, de la alta disponibilidad, ya sabemos la diferencia que hay, entre RPO y RTO, y en el próximo vídeo, o en los próximos vídeos, empezaríamos a configurar ya equipos, seguramente en el próximo vídeo, nos centraremos en Snapsync de QNAP, haremos una configuración inicial, en otro próximo vídeo, también haremos una configuración, ya más avanzada, con máquinas virtuales, y con casos ya más prácticos, y de todos modos, os recuerdo, que si tenéis cualquier duda, cualquier problema, alguna duda de configuración, entre QNAP, Synology, la alta disponibilidad en ambos, el hardware, que se puede hacer en un caso, y en otro, recordad que yo siempre recomiendo, a QLOUDEA, porque son distribuidores oficiales, de las dos marcas, saben mucho, os pueden ayudar, os pueden asesorar, os lo recomiendo, con toda confianza, porque es que además, yo también soy cliente suyo, si no confiaran ellos, no os lo recomendaría, y bueno, esto ha sido todo, como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, y nos vemos en la próxima, un saludo, adiós, bye bye, y nos vemos en la próxima, y nos vemos en la próxima.